Welcome to the second video, aquí en la segunda parte del capítulo 2 de Milky Wave Y me perdí el título, pero lo tenía en la parte de atrás Pero bueno, en el anterior capítulo Pero, uff, hace mucho calor Qué ganas de que llegue el otoño Ese no soy yo, yo prefiero el calor Es como si estuviera el cerebro derretido Y me estuviera desbordando por los ojos Madre mía, qué aburrimiento Desconocida Hola Nuki, ojalá te acuerdas de mí, soy Zune Espero que estés bien Te quería preguntar si estás libre esta noche ¿Podríamos vernos? Esto sería una duda, pero... Joder, joder, es él Ah, joder, de puta madre Claro que sí, me veron de ganas, cabrón No, joder, de puta madre Claro Estrellita Relájate de una puta vez, Nuki No te la metes ¿Ya? Repítelo Ten la mente fría Bien Quedamos a las 10 en la vieja columnata ¿Qué dijo tú? ¿No me lo ganas? ¿Qué cojones, Nuki? Venga ya Yo sí digo eso Dios No me creo que me haya mandado un mensaje Sí Agosto Septiembre Ah, pasa un mes Pero bueno Bueno, ahora Mierda Necesito un cambio de luz urgente Y si no me reconoce Ah ¿Dónde? 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 No, a ver Esto ya lo vimos Ahorita vamos aquí El punto de no retorno Tenemos uno Tenemos dos puntos de no retorno Ok Bueno, tienes que cagar, amiguito Caga antes A ver, a ver Primero Sepio de dientes Estoy seguro de que voy a necesitar esto Darse los dientes Ahora Ahora mismo ¿Qué es esto? Debería tirar esta mierda Ah, ya sé que son esas madres Ah Eh, joder Queda muy poco Debería guardar para la próxima vez Eh Echarse colonia Ok Eh No, no, no ¿Más? Dejo un poco de pelo Me afeito el cuerpo ¿Cuerpo? No la cara O sea, yo no me Me interesa esta mierda Amiguitos Esto que está aquí Eh Son nitrilos de amilo Posiblemente Nitrinos de pentilo Porque son los más fuertes Y aquí su servidor Es un puto adicto Ah A ver Eh Es como tonto hoy No, es un estado natural Algo que debamos darnos cuenta No Todo sigue igual O eso parece Ok Primera cita Importante Dos A ver ¿Qué me tocas hoy? Mejor Abrazan acordes Por un momento Por un momento me sonó a Valhalla Pero bueno Está bien Sí, me gusta A ver Como más estrellita Voy con prisa a cielo Te prometo que esta vez No te usaré como tema de conversación Para ligar No prometo nada Has llegado a tu lugar En el universo Volver Bueno pues Toca ir y saliendo Estoy listo Ir a la cita Me lavé los dientes Me puse perfume Vamos bien Vamos bien Vamos bien Yo siempre Pero queda muy poco Yo tendré que comprar más Pero te desechaste mucho Tal vez Pero es la primera impresión ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Me escro yo? No ha sido un sueño ¿Verdad? Estaba intentando olvidar Lo que pasó Puede Que porque Estaba obsesionado Este Nuki me representa Bueno aparte de mi subconsciente Se ha pasado semanas Esperando a que me escribiera ¿De verdad? ¿Soy yo? He intentado destruir Todos los pensamientos intrusivos Con el Con el rey Con el raciocinio Como un asesino calculador Pero La última vez Fue todo muy romántico Más o menos Porque no elegí la otra parte Pero bueno Sin contar el agujero de la gloria En la parque Sin contar el agujero de la gloria En la parque Esto es un glory hole Es un agujero Donde metes el pito Y te la maman Aun así El morreo más romántico En un baño de la historia ¿Pasa? Un cuento de hadas De los buenos Si, si, si Ay, esta es una perra Vale que yo Por dios Que calor hace Voy a oler fatal Cuando llegue La última vez Que me Me pasé De rarito Ok, claro Suele debe estar pensando Que soy un friki Esta vez me contendré Seguro que la cago otra vez Para que engañarnos Pensamientos que uno tiene Cuando es rarito Y pudiera hablarle Al hombrecillo Que controla mi cerebro Y le dijera No la cagaste Te estoy vigilando Mi vida No es un juguete Díselo reina ¿Qué? Ay dios mio ¿Por qué hago tantos pensamientos Tan raros? Odio esta faceta de mi Por todos amiguito Me pregunto Si Sunea le gustara esta Le gustara esta parte Le gustaría Esta parte de mi alma De tu ser No es tu alma Pero si Seguramente no Milky Way Prince Vampire Star Capítulo 2 Bueno es No mio no Y vuelta a la misma historia Pierdo Pierdo en mi Perdido en mi propia ciudad Por segunda vez este mes Por lo menos Ya no hace tanto sol Es un vampiro Tengo que Se calme el sudor De las axilas Es igualito A mi A ver Hola ¿No? Qué alegría Me da verte Ah Yo Hola Espero no haberte asustado Me alegro Que hayas venido Yo también me alegro De verte No Yo diría ¿Qué tal? Ah Ya veo Ya Bueno Es que he estado Muy liado Con el trabajo Últimamente Ah Es un agotador Vamos a hacer algo Vamos a hacer el bagu Esta noche Es que una Y me dice Ah Yo bueno Ah Bueno Es una opción Sí ya sé Ya Bueno Es que he estado Muy liado En el trabajo Últimamente Ah En donde trabajas No me gusta A mi en la persona No me gusta preguntar Donde las personas trabajan Porque siento que estoy Como que interesado Así como que Ah Tienes plátano Yo no pregunto eso Sería más Solo autor Vamos a hacer el bagu Esta noche Pues Hay una discoteca Por aquí Cerca de la Columnata Es una Columnata Interesante Es un tema muy exclusivo Mola bastante Se llama Mooncage Daydream Ok Sirve Militares Moleculares Super chulas Y pone música Retro Inspirada En el espacio Se ría De oreja Oreja Uff No tengo mucho dinero Espero que no sea Demasiado exclusivo No quiero que piense Que soy un pringado Sin blanca ¿Qué lo soy? Ah ¿Qué ha pasado? Tengo dos tics Entra gratis Y bebidas gratis Sígueme F**k Menos más Por lo menos Podré pagar Alquiler Este mes Ay Está igual que yo Ay De momento Joder Genial Yay Vamos pues Así Top Muy cambiado Sí No está llorando Y no tiene leche Parece más seguro De sí mismo Y con más iniciativa Pero al mismo Puede que sea mayor que yo No tengo ni idea Ojalá Esto cambia las cosas Es una rebosa confianza Me estoy empezando a sentir incómodo Muy patoso Soy U Relájate No seas Pax Paul No seas Pablo Fue él el que me dijo Que Me dijo de quedar Calma La iniciativa Él quiere Además Me da la sensación Que de verdad Se alegra de verme Se alegra de verme La última vez No hicimos más Que hablar de mí Quería dejarlo hablar Esta vez Le preguntara Sobre él Su vida ¿Qué es eso? Música calmada Bien Sune tú sabes Porque la verdad Música muy serendosa A mí me mata Bueno ¿Te gusta el sitio? Joder No No Joder Es muy elegante Sé que te encantan las estrellas Y este disco Tiene un rollito futurista De Vanguardia Que está muy guay Es verdad Es como una Es como una mezcla de Lana del Rey del 2021 Una odisea en el espacio Referencia a algo que no sé qué es Nice Es muy yo En serio Literal Me alegró mucho Bien Bienvenidos a Munch Daydream Me llamo Dalila Seré vuestra camarera esta noche Qué putas ¿Qué os pongo? ¿Quiénito tú? A ver, a ver A ver Damboyen Drink medium A ver ¿Cuál tiene menos carmotrina? Cagarín Esto es rusa Licor de vodka Picante Espumosa De remolacha Jugo de melocotón El Anímar Vigibre Leofilizado ¿Tiene vodka? No Luna extraviada Martini Hojas de menta Congeladas Con nitrógeno líquido Sumo de manzana Servido con una pastilla de lima ¿Qué? Midori Wasabi Ron Condimentado Sumo de yuzu Bolitas de tapioca Ada ¿Qué? ¿No hay algo en español tú? Ganímedes Pino rojo Fortificado Miel Polvo de ámbar Triple seco No sé Presentado en una Con una pluma ¿Qué? Dos Chupitos de tequila Uno Curazado azul Y otro Con zumo de pomelo rosa Ah Cagarín O sea, todos tienen alcohol Me cago en los A ver Este ya lo probé Este me da risa Porque me recuerda A Valhalla Cuando Que el Martini No lo pueden decir Martini Porque le dicen Brantini Adam El wasabi picanón Y puta No El vino El último culo Con el que estoy hablando Que creo que no quiere nada Al final Porque está muy Dañado O lo que sea Quiere el vino Ganímedes Géminis Es que está entre El vodka Que ya lo probé Tequila Que ya probé Y vino Miel Polvo de ámbar Triple seco Presentado con una pluma Ganímedes Ganímedes Por favor Ganímedes Es para Para mí también Gracias Perfecto Dos ganímedes Y nada Se los traigo Yay Ok Joder Qué guapa es Una princesa De incógnito Entendí La primera vez que vienes aquí Parece un lugar ideal Para fumar con boquilla Ahora no La primera vez que vienes aquí No me preguntaría eso Parece un lugar ideal Para fumar con boquilla No Por fin Ya se acaba el verano No diría eso Porque amo el verano Me noto cambiados Desde la última vez Eh ¿De verdad? ¿Qué quieres decir? Pareces más seguro de ti mismo También no más seguro de ti mismo ¿En serio? Bueno Me siento un poco más diferente Últimamente Como si tuviera una luz Que seguir Perdón la interrupción Aquí tienes los dos ganímedes Espero que os parezca Como de otro planeta Ah ¿Qué? Se come como la ¿Cómo? O como Qué delicia de ganímedes Mi casualidad De que hemos elegido el mismo ¿No? ¿Qué? ¿Qué vas a elegir esto? Si tenemos una cosa Es como No digas Bueno He pedido lo que me ha llamado la atención Y ya Yo diría lo segundo Porque si digo esto Me siento muy desesperado Y no No es así No es Buscar a alguien Que tenga muchas cosas Es como Quien se toleran mutuamente Y que Aprendas cosas de la otra Perdón si Perdón si antes Te incomodé Con mis estúpidos barbuceos Ajá No, no tengas pena Igualmente Igual me he pasado No, no, no Fresh Es muy raro Que conozca gente Con la que me siento cómodo Hablando de mis sentimientos Es algo especial Me da la sensación De que eres muy buena persona Todos me dicen eso Yo también siento una acción contigo No te preocupes Simplemente ¿Qué he aprendido en estos años? No Forzar Las cosas Yo quiero forzarlas Sí, pero no hay que hacerlo No te preocupes Simplemente No me los fraja Ya está Me estoy sonrojando por dentro Hemos conectado de verdad Cuanto más pienso en ti Más convencido estoy De que eres diferente a los demás Sí, es una situación clínica Es como si Conocernos fuera Ya sabes Un plan del destino O algo Bueno O otra vez La otra vez En los baños Yeah No Sí Sorry Nunca había sentido algo así Me hiciste sentir único ¿En serio? Me hiciste brillar Vivíamos juntos Como estrellas Como estrellas Incluso ahora Flotamos juntos Haces que me sienta como En el séptimo cielo Y me dan ganas de vivir De sentir Puedo hacer Puedo hacer que sientas lo mismo otra vez No tengo opción Yo diría otra cosa Pero bueno Espérame, espérame, espérame Una pausita Sobre billetes Tenía que Hacer algo Pero ya te estoy Puedo hacer que te sientas lo mismo otra vez Si quieres Joder Qué fuerte está esto Demasiado Sé de un sitio Me ha Me ha venido así ¿Qué? Me han venido así Porque sí a la cabeza Podríamos ir ¿Cómo se llama? Se llama Honeymoon Honeymoon Love Motel Ajá O sea Ya nos vamos a comer Ya nos vamos a comer El pastel de un solo ¿No? Me hubiera Pertado mi apartamento Si tuviera El mareo De euforia El mareo De euforia De hace un momento Ha sido aplastado Por una situación De lo más incómoda La cruda realidad De una habitación De hotel Vacía Entonces ¿Por qué no me siento Para nada incómodo? Aunque esté Semi-desnudo En la cama De un completo Desconocido Pero no siento Pero no siento Que sea desconocido Es la persona Que lleva Esperando tanto tiempo Me hace Ser Consciente De todos Mis Potenciales Y De quien Puedo llegar a ser Lo que puedo llegar a ser Todo lo que No dijo Le florece Ahora en los ojos Nuki A Nuki Ok Esto no lo puedo jugar Aquí Yo te dije Voy a tener que Esperar Porque Yo no puedo estar Agapando esto En mi casa O por lo menos No con mi mamá Que me putean Y me sacan De mi casa Entonces Pausada Ustedes lo van a ver Todo junto Pero Si Por Porque no quiero Que me echen De mi casa Cosa Build Bities Ya puedo volver a grabar Y nos quedamos Cabal Aquí Tu olores Como De otro mundo Creo que este Me hace Yo Ajá Te deseo mucho Y Drop a star medication Versión 301 83 Ok Me estaba preocupado Porque no se estaba Grabando el audio Pero era porque No había audio En esta parte Del juego Ahorita ya Binari stars Orbit is mutual Las historias binarias Así Bueno Esta es mi primera Decisión A ver Que pasa Me prometes Que siempre Me protegerás Si No tengo otra opción Pero si Me prometes Que nunca Me dejarás No puedo decir Que no Si Me prometes Que me mereces Incondicionalmente Para siempre Si Transferencia estelar Confirmada Stars Transfer It Ok Ya sabemos Que ver Es Apagar Esto Solo Mi imbécil No sabría Que es esto O sea Sube y baja Primero Los oídos Solo puedo escuchar Su respiración Acelerada Los cadeos Ocupando Cada rincón De mi cabeza Escuchar a alguien Así Escuchar a alguien Así Tan sincero Y vulnerable Es algo Indescriptible Ajá Algo Irresistible Raro Eres Increíble Nunca Nunca Había sentido Algo así ¿Qué estás sintiendo tú? A ver Sabemos que este es Matar el Flow Lengüita El cuello El cuello Le sabe a sal Es como A hierro ¿Qué? No Eso así no sabe Como la sangre Quiero saborear Cada rincón De él Deborarle Disfrutar Del hecho De conocer Todo sobre él De que sea mío Y que mi existencia Se fusione Con la suya Hasta convertirse Con el cuello Bonquénme Algo me impide hacerlo ¿Qué? Igual a él No le gustaría You're closer To the Milky Way Es que yo Sí lo haría Ay La cagué Abrazame Nuki Yo No tienes Por qué llorar Soy una estrella Ok Soy inestable Te aburrirás De mí No O sea Pero estás bien Me abandonarás Como todos No juro cosas Yo nunca Nunca juro Tan solo es Con ojos de enamorado Esto es verdad ¿Solo dices eso Porque soy algo nuevo En tu vida? No Muchísimo Ahora lo que sea Para salvarte Esto Portadas Mira Prefiero Decir esto La verdad Te tengo muy en serio Las promesas Te lo prometo Siempre te Te protegeré Y te salvaré ¿No? Nuki ¿Qué pasó amiguito? Dime No llores Lo siento No me merezco Esto Pero ¿Eh? No me dejes nunca Nuki ¿Se refiere a que no se merece Que alguien lo quiera No se merece Volver a pasar Por lo mismo De querer a alguien Y que te Te vaya de la shit Ninguna de las dos Me parece muy agradable Pero pues ¿Y este es el tercer capítulo? Sé que yo sí muerdo Jovenis Cosas que pasan Joder Ha sido un puto Ha sido un puto Salido de la hostia ¿Une? ¿Quién es une? ¿Una estrella? Presuncito Lo escribiré Sí, yo no Yo no puedo Apagar el teléfono ¿Cómo voy a apagar? Voy a no apagar Bueno Bloquear Sería más que todo No apagar Pero Es un E Ah Uh-huh Y se nos duerme El muchacho Eh Voy a tener la mierda Ahí puesta La vas a usar después Créeme Al crepúsculo Se acerca Capítulo 3 Bueno Lo vamos a dejar aquí En estabilidad del 25% Y vamos a dejarlo aquí Para el siguiente episodio Porque es como Capítulo de acá Capítulo que voy grabando Entonces Thank you, bitches Por estar acá Nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias!